TORTOLA Tortola, equipo amarillo Tortola Sin dudas, por sus colores lucharán Con entrega y valentía busca ser el campeón Para dar lo que merece a su magnífica ficción Luchará deportivo Tortola Venderás que en el campo no hay igual Tortola, nacimos para ganar Y al equipo amarillo nadie lo va a parar Tortola, es la furia deportiva Tortola Vencerás, con orgullo la Alameda triunfará Porque vayan donde vayan juegan con el corazón No hay equipo que no tema enfrentarse a ese ciclón Luchará deportivo Tortola Tortola, vencerás que en el campo no hay igual Tortola, nacimos para ganar El equipo amarillo Tortola, Tortola Tortola, campeón ¡Suscríbete al canal!